Somos de Dios, barro que canta, donde resuena un mensaje de esperanza Que llegará cualquier rincón, que hará posible algo mejor Este milagro lo hacemos tú y yo Luz de las gentes que pueblan las plazas y parques y barrios del mundo Porque ellos son de la sal, porque ellos dan toda la vida Somos de Dios, barro que canta, donde resuena un mensaje de esperanza Que llegará cualquier rincón, que hará posible algo mejor Este milagro lo hacemos tú y yo Luz de las madres que alumbran retoños de nueva simiente en la tierra Porque ellas son de corazón, porque ellas dan toda la vida Somos de Dios, barro que canta, donde resuena un mensaje de esperanza Que llegará cualquier rincón, que hará posible algo mejor Que llegará cualquier rincón, que hará posible algo mejor Este milagro lo hacemos tú y yo Somos de Dios, barro que canta, donde resuena un mensaje de esperanza Que llegará cualquier rincón, que hará posible algo mejor Este milagro lo hacemos tú y yo Torre de Chile, filled春ربatra perающе Que llegará cualquier rincón, que hará cualquier rincón, que hará cualquier rincón Que hará posible algo mejor undertta, donde resuena un mensaje de esperanza Que llegará cualquier rincón, que hará cualquier rincón Gracias por ver el video.